La Municipalidad de Pérez Celedón informó que durante abril se han realizado operativos nocturnos de control de negocios comerciales, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública, Policía de Tránsito y el Organismo de Investigación Judicial. De las labores desarrolladas, se han realizado cuatro cierres de negocios comerciales que han incumplido las normas de restricción sanitaria en su operación. Dichos negocios, principalmente, se encontraban operando después de la hora de cierre autorizada actualmente, así como la infracción a la capacidad. Estos establecimientos se encuentran ubicados en distritos como San Isidro del General, Daniel Flores y Cajón. La sanción emitida en contra de los infractores es el cierre de la actividad comercial por tres días, además de una sanción económica de aproximadamente 1.800.000 colones. De la misma forma, se han atendido actividades clandestinas de aglomeración de personas, en las cuales se han realizado los levantamientos pertinentes de información, para efectos de pactar las órdenes sanitarias y las sanciones administrativas pertinentes.